Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafort, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafort, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafort patrocina el magazín diario de Telesafora. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, pues todos los premios que vayan a venir, ven Rebus sigue, ¿no? No, pues mira que vayan veniendo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.